El punto muerto de ocho meses entre Rusia y Turquía terminó y los presidentes de los dos países se comprometieron a restaurar la amistad, pero ¿por qué eso generó preocupaciones en Occidente? Fue el primer encuentro entre los dos líderes desde noviembre cuando las tropas turcas derribaron un avión militar ruso en la frontera con Siria. El punto muerto provocó al Kremlin a imponer una serie de embargo comercial inmediato en Turquía y Erdogan también fue acusado de tráfico ilegal y de ser un autócrata. Sin embargo, parece que la relación ahora es más fuerte que nunca, según el presidente Erdogan, que también declaró, los vínculos entre las dos naciones son más robustos que nunca y nos ayudarán a resistir cualquier crisis potencial. Putin también dijo que el levantamiento del embargo era solo una cuestión de tiempo y que Moscú y Ankara tratarán de desarrollar las relaciones económicas en un programa de tres años que finalizará en 2019. La reunión no causó mucha reacción en los mercados, sin embargo, la lira turca aumentó ligeramente ante sus principales rivales y el par dólar-lira turca cayó 0,51% a 2,9674 al cierre del martes. El par euro-lira también cayó 0,30% a 3,2976. Aunque la reunión no generó medidas concretas, solo votos de amistad y cooperación, la misma fue suficiente para levantar preocupaciones en los países de la OTAN. Alexander Vasiljev, experto en las relaciones ruso-turcas del Instituto de Estudios Orientales de Moscú, dijo, Erdogan puede usar a Rusia como un triunfo en sus negociaciones con Occidente. Para él, el objetivo principal es el Occidente, no Rusia. Erdogan comentó sobre la reacción de los países occidentales al reciente golpe militar, diciendo, el mundo occidental debe mostrar solidaridad con Turquía, que adoptó sus valores democráticos. Lamentablemente, los líderes occidentales prefirieron abandonar al pueblo turco. Turquía, además de ser un miembro de la OTAN, es esencial para los esfuerzos de Europa en la contención del flujo de inmigrantes. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y noticias que pueden afectar a los mercados de Forex. Hasta luego.